Mirá con quién me encuentro, estoy con los chicos de que toda, de la nueva producción de la página que hace 400.000, 500.000 reproducciones cada video que les mando yo. ¿Cómo estás, Ventura? Bien, ¿vos? Un amigo querido, pero entrañable de toda la vida y que fui... no sé si la gente sabrá que fuimos compañeritos. ¿Vos decís que sí? Y aquellos que recorrieron la historia de intrusos, sí. En el año 2000, yo venía de otra elite, de hacer relaciones públicas, otra onda, de saco y corbato. Yo tengo que decirte una cosa, yo no me arrepiento de esa parte para nada, la vivo y me cago de risa. La gente que siguió intrusos debe recordar que era una modalidad que se intentaba de intrusos los sábados. Sí, te acordás, cuando yo fui conductora, nadie sabe, yo conduje. Después nadie sabe por qué Jorge se enojó conmigo y estábamos medio como enemistados. ¿Será porque soy amiga de lo todo y nada? Porque yo siempre digo y agradezco a estos dos señores, tanto el señor Jorge Herrera como el señor Luis Ventura, que ellos me popularizaron, ellos fueron los que... Somos los culpables. Y mirá qué monstruo que se vino después. ¿Cómo estás? Bien, bien. No sabía qué, es una página que está dónde. Es una página, bueno, cuéntenle ustedes a ver los productos. El Facebook se llama Que Toda, que tiene más de 20.000 seguidores. Muy bien. Que arrancó hace muy poco y que seguimos a todas las cosas como... Y que cada... Ellos tienen 20.000 seguidores, pero cuando vieron que cada video mío que etiquetaban y que todo, hacía 500.000 reproducciones, dijeron que hicieron un día entero con Oriana Junco. Muy bien. Entonces ahora me vestí así para ir al Landry. Toda va y cabal y para ir al Landry. Mirá qué zapatito, mirá qué zapatito. Ahora vamos a Gran Hermano a la final. Ahora vamos a la gala de Gran Hermano también. Es una página que está ahí, pero bueno, y estamos con los... Mi amor, yo no puedo estar con menos con los número uno. Tenemos que hacer un... No es si hiciéramos un secreto vos y yo. Hoy estuve... No. Con vos no puedo hacer ningún secreto, porque si hablamos nosotros... Hoy estuve... Sin secreto. Hoy estuve con Lotoki, ¿no? Porque por eso están enojando tu ex o no sé, que serán primos, serán hermanos, no sé, Ustedes mataron. Vos, cielo, toma. No importa, ahí queda. Este, me dice, y los tensores coreanos divinos que me... Porque cada vez, si me asistir habla, cada vez me van a feminizando más. Está muy bien. Que es Lotoki, viste, ese animal. Yo confío ciegamente en él.